¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de FGUMIFI y hoy vamos a hablar de la convocatoria que ha hecho el FC Barcelona contra el Rayo Vallecano, pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle al like. La convocatoria del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano es la siguiente. Con el número 1 Ter Stegen, con el número 3 Piqué, con el número 4 Ronald Arraujo, con el número 5 Sergio Busquets, con el número 7 Ousmane Dembélé, con el número 8 Pedri, con el número 9 Lewandowski, con el número 10 Ansufati, con el número 11 Ferran Torres, con el número 14 Memphis Depay, con el número 15 Kristensen, con el número 16 Pisjanic, con el número 17 Aboumeyan, con el número 18 Jordi Alba, con el número 19 Quissier, con el número 20 Sergi Roberto, con el número 21 Frankie de Jong, con el número 22 Rafinha, con el número 24 Eric García, con el número 26 Iñaki Peña, con el número 28 Valdé, con el número 30 Gabi, con el número 36 Arnau Tenas. Y así ha sido la convocatoria del FC Barcelona. Pero sobre todo, si os gusta el vídeo, suscribiros, darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mis vídeos, darle un like, para que llegue la noticia a todos los cuales del mundo, Vizcalvasa, Vizcalcataluña, y aquí va para la cabene Sandro Rosallista. ¿Qué? Y vamos a hacer ridículo que no se podía escribir. ¡Se ha escrito a todos! Y Koundé, sí, no se ha escrito, pero igual, aunque se hubiera escrito, tampoco hubiera jugado, porque no está recuperado al 100%. Entonces, pleno al 100 de Joan Laporta y pleno a cero a todos los criticantes. ¡Je, je, je, je! ...